Ahora nos acompañan en el estudio Dolin Miller, líder creole y miembro de la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación CONADETI y Francisca Ramírez, líder del movimiento campesino que se opone a la construcción del canal interoceánico para hablar del trabajo que realizan como defensoras de sus territorios. Muchas gracias por acompañarnos Dolin, Doña Chica, nuevamente bienvenida al programa. Gracias. Comencemos hablando de la situación que se está viviendo en Nueva Guinea, particularmente en la Fonseca, en los territorios en los que usted se mueve, Doña Chica. Usted ha denunciado de que el gobierno está mandando delegados para decir que el canal ya no se va a construir. ¿Cuál es el mensaje que están enviándole? Bueno, nosotros como campesinos realmente no hemos entendido el doble discurso del gobierno porque él aquí a los ciudadanos, a los que les ha vendido la idea que el canal es la salida de la pobreza, les dice que va avanzando el proyecto. Mientras en la franja del canal donde está la oposición de que pedimos respeto a nuestros derechos, le dice a la gente que ha desplazado cantidades de servidores del gobierno, diciéndole a la gente que ya no hay necesidad de que sigan marchando, que no hay dinero para hacer ese proyecto, que Juan Jim se perdió. Entonces que ya no hay necesidad de que la gente salga a marchar. Pues ahora no nos están mandando el montón. Hasta estos momentos, pues que estamos a dos días de la marcha, pues nos hemos visto militarizados. Están utilizando, echándonos florcita, ofreciendo lo que quieran que la gente... ¿Qué les ofrecen? Bueno, me dijo un líder a medio del porvenir que había llegado, García Artamirano, y le había dicho que pidiera lo que quisiera, construcción de una iglesia, reparar alguna escuela, caminos, pero que no siguieran marchando, porque eso no iba a darse nunca y que la gente no tenía necesidad de andar marchando. Entonces, hemos venido viendo que hay un doble discurso. Pues mientras en la zona que estamos, organizados, ellos quieren desorganizarnos para que no sigamos luchando. Pero creo que la visión del campesino ha sido muy clara. Esta ley existe, y mientras esta ley exista, nosotros estamos amenazados permanentemente y no vamos a echar un pie atrás hasta que la ley sea derogada. Vamos a permanecer organizados, vamos a protestar. Ahorita vamos a hacer la marcha el 22 de abril en Juigalpa, es el Día Internacional de la Tierra, y como nosotros luchamos por la tierra, pues queremos pronunciarnos el 22 de abril a las 10 de la mañana en el Puente de la Tonga. Es en Juigalpa. En Juigalpa. Ustedes han parado las amenazas en su contra contra su familia y contra otros miembros del movimiento campesino que está luchando contra la construcción del canal interoceánico. Como lo hacían, ya no lo están haciendo públicamente, están buscando otras alternativas de discriminación, diciendo que hay organizaciones detrás de nosotros, que estamos siendo financiados por organizaciones, lo cual todo es falso, pues no cabe, porque si nosotros tuviéramos para movilizar 100, 200 camiones capital, lo hiciéramos, pero hacemos el poco esfuerzo que recogemos. Un campesino vende una gallina, uno vende un chancho, otro vende su librita de queso, y así logramos recoger para ajustar para los camiones que nos movilizamos, lo hacemos con nuestros propios recursos, no tenemos financiamiento de nadie, nunca hemos tenido financiamiento de nadie, amamos nuestras tierras, nosotros sentimos que la tierra que tenemos es un generador de economía, y que nosotros por eso no queremos ni que destruyan nuestras tierras, y queremos seguir siendo campesinos, porque un campesino no puede ser campesino si no tiene tierra. Entonces, siguiendo con el tema del canal, en mayo del año pasado, Héctor Tomás, presidente del gobierno territorial Rama Creole, suscribió un convenio con la autoridad del canal, con el gobierno prácticamente, en el que supuestamente las comunidades indígenas y los habitantes de la región daban su consentimiento para arrendar las tierras para la construcción del canal interoceánico, luego líderes comunitarios dijeron que no habían sido consultados sobre este tema. ¿Cuál es la situación actualmente en la región sobre este sistema de arrendamiento que él propuso? Bueno, en primer lugar, yo quisiera mencionar de que contra la ley del Gran Canal, hay un caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por el que anteriormente fue presidente del territorio Rama Creole, por la coordinadora del gobierno comunal creole de Blufill, y por otros líderes de Monkey Point y de otros territorios. Y por lo tanto, es incongruente que cuando uno tiene un caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues pase a dar concesiones sin que el caso haya concluido. Por lo tanto, fue una decisión por presión política. En mi acuerdo, muy bien, fue un 10 de enero, en la cual reunieron a varios de los miembros del territorio Rama Creole, en la Casa de Cultura, para prácticamente obligarlos a que ellos dieran esa concesión. Y posteriormente a eso vimos que hubieron prácticamente nuevas demandas, recursos de amparo de algunos comunitarios en contra de esa decisión. Por lo tanto, lo que vemos fue una manifestación de una persona que se arroga la representatividad de todo un pueblo para ir a firmar una concesión, otorgando 273 kilómetros cuadrados de tierra que son comunitarias y que no fueron ni siquiera consultadas para poder tomar esas decisiones. Y lo que estamos encontrando de que está creando un caos en toda la región y a nivel nacional, porque 52% de ese proyecto de canal pasa por tierras indígenas y afrodescendientes. Por lo tanto, ver esa firma realmente es una firma que cuando vi las noticias y las personas que estaban detrás de Héctor Tomás, viéndolo, asegurando de que estaba firmando ese documento, realmente nos preocupa, porque se sentía de que había una presión, una coerción y utilizando la fuerza del interés político partidario para exigir y demandar la firma de esa gran concesión. ¿Cuál es el sentimiento de los habitantes de estas comunidades con la construcción de este canal? Bueno, el sentimiento diría yo que son encontradas. En primer lugar, diciendo que el canal es un proyecto que nos va a sacar de la pobreza. Y por otra parte, el temor de la destrucción de los recursos naturales. Hemos visto como en el Pacífico la destrucción de tantas áreas, como se secan los ríos, como las mujeres tienen que estar caminando tantas horas para poder recoger un baldecito de agua. Sentimos de que eso tiene que encontrarle una salida más viable. El temor a la expropiación de la propiedad, tanto privada como colectiva, está en el limbo prácticamente toda la iniciativa de la población de decidir por su propia cuenta qué hacer con sus recursos. Ya con la ley de demarcación territorial, encontramos que los gobiernos comunitarios y territoriales son dueños de dominio pleno de sus recursos y por lo tanto tienen que ser consultados. Tenemos que saber cómo queremos que esto sea. ¿Qué va a pasar con la población mestiza que está ahí, que no tiene ningún papel que pueda demostrar que es la propia de él? La ley de demarcación prácticamente le da una opción de asegurar de que puedan permanecer pagando un canon de arriendo. Y por otra parte, la explotación de los recursos. ¿Qué nos va a dejar? La ley habla del 25% que debe quedar a la comunidad y el proyecto del Gran Canal no habla de eso, habla de expropiación. Hemos visto que en el Caribe Norte hay hechos de violencia bastante dramáticos en contra de las poblaciones indígenas, principalmente misquitos. Van más de 30 misquitos muertos, hay gente desaparecida. La violencia es tal que aparece en cuerpos desmembrados. ¿Cuál es la situación en el Caribe Sur? En el Caribe Sur no se presenta la forma tan dramática, pero sí hemos visto una movilización muy fuerte de colonos que penetran en áreas que son de reserva. ¿Y qué es lo que ha pasado? Se ha manejado la cuestión política, más que todo, de que hay que buscarle alternativas. Muchas de estas personas entran porque, bueno, su voto vale, tiene un peso considerable. Acordémonos de que la población mestiza ha incrementado prácticamente un 100% su cantidad poblacional y tiene un peso significativo en los procesos electorales. Por lo tanto, el manejo ha sido un poquito, diría yo, menos conflictivo. Ha sido una forma, un manejo en la cual han encontrado unas alternativas, pero eso no significa que la población ha renunciado a su derecho a la propiedad comunal. Por lo tanto, lo importante es el proceso de saneamiento que pueda darle una salida a todas estas alternativas, los que no tienen tierra, los que tienen tierra, la parte privada y la parte comunitaria. Hay que buscar la alternativa de la coordinación. En la región sur no ha sido tan alta. La invasión sí, pero la confrontación no ha sido a como en el norte. Doña Chica, volviendo al tema del canal, han pasado cuatro años desde que se anunció con bombos y platillos de que Nicaragua saldría de la pobreza con la construcción de esta obra que estaría inaugurada dentro de dos años, en el 2019, pero hasta ahora no hemos visto ni siquiera que haya una piedra en la zona. Sin embargo, ustedes siguen viendo como una amenaza esta ley, esta concesión que fue entregada al empresario Chino Wang Jin. Recientemente, la Corte Suprema falló en contra de un recurso que ustedes interpusieron. ¿Legalmente se sienten que ya agotaron las vías? ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Bueno, estamos luchando por llevar a la Comisión Interamericana el caso. Para nosotros, pues, ya llegamos al límite. Estamos bien claros, no hay justicia en este país, pero eso no nos da la potestad de quedarnos sentados. Creo que si hasta estos momentos son cuatro años que hemos estado luchando y permanecemos en nuestros territorios, es porque ambos nos hemos opuesto. Entonces, seguimos pies a la lucha hasta que logremos que sea derogada la ley 840. Hemos hecho 87 marchas haciendo una demanda que sea derogada la ley, lo cual lo que hemos tenido es un... no hemos tenido respuesta del gobierno del Estado de Nicaragua. Lo que hemos tenido es represión, pero no lo vamos a cansar de hacer nuestras demandas sociales porque es la soberanía de Nicaragua la que está en juego. Es nuestros derechos que tenemos que reclamar. No tenemos miedo, por eso vamos a ir a marchar este 22 de abril. Vamos a luchar porque nuestros territorios son de nosotros y tenemos que pelearlos hasta el último momento. Si el proyecto se ha parado, es por la oposición del campesino que está luchando con su territorio y por los nicaragüenses que están luchando por la soberanía de Nicaragua también porque esto es un cheque en blanco que fue dado a un chino, una concesión que puede andar la vendiendo el chino en cualquier parte del mundo. Pero la posición de nosotros es que vamos a permanecer hasta que logremos esta demanda que sea derogada esta ley 840. Esperamos que el gobierno, en virtud de mandarnos a reprimir, nos mande a solucionar este problema que hemos demandado muchas veces. Anteriormente decía que hasta ahora no hay indicios de que el gobierno intente reprimir o evitar que la marcha se dé el próximo sábado. ¿Cuál es el llamado que usted hace a la población en general del país? Porque es un proyecto que afectaría a toda Nicaragua, no solo a la zona sur del Caribe o a la región de Nueva Guinea. Bueno, hasta estos momentos no ha demostrado, pero como realmente para nosotros es sorprendente cuando vemos por lo menos el 29 de noviembre que veníamos, nosotros nunca creíamos que nos iban a trozar las carreteras, que iban a balearlos con balas de plomo. Entonces, se espera cualquier cosa. Nosotros tampoco venimos confiados que va a ser todo pan de rosa, pero esperamos que el gobierno recapacite. En las manos de él está la paz de este país. Yo creo que demasiada violencia, demasiado derramamiento de sangre que se ha vivido en este país para que volvamos a caer en ese error. El límite, no escuchar al pueblo, represionar al pueblo, perseguir al pueblo, darle persecución, lo que se desata es una violencia. Nosotros hemos demostrado como consejo que queremos la paz de este país y por eso le pedimos al pueblo de Nicaragua que podamos manifestarnos para exigir el restablecimiento a nuestros derechos y la independencia de los poderes del Estado, porque nosotros estamos bien claros que si aquí cada cargo lo desempeñara, la justicia como es, la iniciativa ciudadana hubiera sido tramitada, el recurso hubiera sido, pero aquí vemos desde que nos tienen en una cárcel, desde que nos llevan presos, es una orden, te bajo, te quedas o a qué telora. Entonces yo creo que eso debemos de unirlo los nicaragüenses en las calles y protestar porque restablezcamos el derecho, aquí no hay libertad de expresión. Bueno, hemos visto como este medio ha sido perseguido por darnos esta oportunidad, hemos visto como Onda Local, la radio Onda Local que nos daba un espacio ya fue cerrada, la corporación, es los únicos medios que tenemos como es la prensa, o sea, no hay libertad de expresión y en un país que no hay democracia, no hay libertad de expresión, no hay tranquilidad ni hay paz, porque hay una persecución total. Yo creo que debemos de luchar porque aquí se nos respeten nuestros derechos y nosotros como campesinos hemos sido un ejemplo, hemos dado a respetar nuestros derechos porque yo veía a los chinos cuando andaban con el ejército metido en nuestras propiedades como si eran el dueño y ahí comenzamos a decir no son de ellos, las propiedades son de nosotros, nos ha costado y nos vamos a parar. Entonces yo creo que el respeto uno lo tiene que exigir. Dolin, anteriormente estábamos hablando del tema de la titulación de las propiedades territoriales en el Caribe Sur de Nicaragua. En sus discursos oficiales el presidente Daniel Ortega ha dicho de que ha sido el gobierno que más ha avanzado en el tema de titulación y que está cumpliendo con entregar los títulos a las comunidades del Caribe Sur. ¿Qué tan real es esto? ¿Cuánto se ha avanzado? Ha habido un momento en el cual el gobierno mismo impulsó mi salida de la Comisión Nacional de Demarcación. Sin ninguna elección impusieron otra figura masculina en un proceso en el cual la comunidad ni siquiera se percató de los cambios que se hacían precisamente para evitar de que se demarcara Bluefield de acuerdo a su demanda. El gobierno de Nicaragua ha estado dando cumpliendo la ley de demarcación pero de manera parcial. Frente a Conadeti lo que se ha venido observando prácticamente una forma en la cual la comunidad ha tenido que luchar para que se respetara esos derechos. Y esos derechos vienen desde el primer considerando la ley de demarcación que inclusive forma parte de la constitución política de Nicaragua. Pero el cumplimiento de esa ley ha sido accidentado. Algunas comunidades han tenido que negociar sus territorios como el caso de Aguantara en la región sur para prácticamente el gobierno tomarse una porción del territorio para impulsar el proyecto hidroeléctrico de Tumarín que al final no salió nada. Otra mega obra que quedó en el vacío. Inclusive hemos encontrado para el territorio de Laguna de Perlas se ha cercenado parte del territorio inicial. Para el caso de Blufin cuando se hizo la demanda en el 2006 se intentó que el gobierno respetara la demanda de acuerdo a la ley pero gradualmente lo que hizo el gobierno desmontar prácticamente a un gobierno comunal porque había un interés en la palma africana que obligaba a sacar parte del territorio de Blufin para dejarlo a ese proyecto a ese megaproyecto también que va por encima de las 14.000 hectáreas sembradas y para el proyecto del canal de en donde no tenían que consultar a la comunidad si se excluía su territorio del fuero comunitario y es por eso que nosotros encontramos de que el gobierno puede de alguna manera decir que sí han demarcado y están los títulos muy claramente establecidos pero a raíz de eso ha habido una invasión a la propiedad se han incluido o se han llegado a áreas en las cuales son de vocación meramente forestal y encontramos ganadería y ganadería extensiva que ha afectado los ríos que ha afectado muchas áreas que son de interés para la sobrevivencia de la población y que definitivamente el estado no ha tomado ni siquiera una acción para poder ordenar para poder frenar y que definitivamente se pudiera encontrar alternativas para que el proceso de saneamiento sea un proceso no accidentado un proceso en el cual ganamos todo y que podamos garantizar la sobrevivencia de nuestras comunidades es interesante lo que está mencionando sobre el tema de la palma africana estas miles de hectáreas que han sido sembradas ya ¿cómo ha afectado a la región desde el punto de vista de los recursos naturales pero también en la población? Mire, yo vi y estuve presente por invitación del gobierno territorial de Laguna Perla a la exposición que hizo Centro Humboldt sobre los hallazgos de la palma africana y es deprimente realmente te das cuenta de que si el gobierno tiene comprometido o ha promocionado de que en la región sur están disponibles dos millones de hectáreas para siembro de monocultivo y con solo 14 mil hemos encontrado que hay contaminación de nuestros ríos que hay la fuente de tratamiento o las áreas de tratamiento no están siendo de acuerdo a las medidas que se tienen que hacer que se está utilizando inclusive productos que no son aptos para el ser humano que se están muriendo los peces que la gente está consumiendo agua que prácticamente ahora están siendo contaminadas nosotros tenemos el reflejo de chinandega por ejemplo con el nemagón con todas esas plantaciones bananeras pero ¿qué va a pasar con nosotros? y la gente está preocupada Laguna Perla está preocupada Bluefield está preocupada porque es un sitio Ramsar toda la bahía de Bluefield todo lo que es la cuenca del río escondido en donde las áreas están siendo afectadas y que definitivamente como que no pasa nada por lo tanto es necesario que nosotros abramos los ojos ahorita hay una intención de un proyecto de cojo de 15.000 hectáreas en tierras de gobierno territorial Rama y el de Bluefield y hemos visto de que ha habido una competencia de los empresarios para adquirir más tierra para sus proyectos pero que las comunidades tal vez porque somos minoría creen de que no necesitamos el bosque para la sobrevivencia y con eso hay un incremento del desempleo hay mucha gente que tiene que emigrar ¿por qué? porque no hay fuente empleada y por lo tanto al migrar quedan áreas bastante extensas sin presencia humana para de alguna manera ser aprovechado por estos grandes proyectos entonces tenemos temor de que esto pueda provocar muchas cosas un mestizaje una limpieza étnica inclusive ¿verdad? hemos encontrado focos de discriminación y de racismo hacia pueblos indígenas hacia campesinos pobres hacia afrodescendientes que puede provocar un caos social señora chica usted después de años liderando este movimiento campesino desde la Fonseca que se ha involucrado de lleno en la lucha por mantener los territorios y la forma de vida de los campesinos ha sido nominada a un premio internacional Frontline Defenders ¿qué ha significado para usted ser nominada para este premio? bueno para nosotros los campesinos nos ha dado una gran esperanza y una gran alegría porque sabemos que nuestra lucha que el mundo sepa pues que estamos luchando en este país en contra de un gran proyecto que atenta contra los derechos humanos contra la vida entonces para nosotros no tal vez nos alegra tanto porque no sabemos si lo podemos ganar pero si por lo menos sabemos que el mundo entero pues se va se está dando cuenta de nuestra lucha y que el mundo entero sepa de que tenemos una lucha aquí en este país usted finalista con otras cuatro personas que también defienden los derechos humanos y que están en riesgo a nivel mundial creo que gente de Sudáfrica y de Ucrania es la única latinoamericana si así es en este programa tuvimos Dolin hace unas semanas también a Lottin Cunningham otra defensora de derechos humanos en la parte norte del Caribe en Nicaragua y hablaba de las amenazas que ha sufrido de parte de invasores de tierra pero también de gente que ella cree ligada al gobierno principalmente al partido frente sandinista y hablaba de lo difícil que es como mujer convertirse en defensora de derechos humanos ¿qué significa para Dolin Miller estar involucrada en este trabajo siendo mujer por la defensa del territorio en tu región? Considero que son momentos históricos nuevos que el papel y el rol de la mujer no lo determinamos nosotros por decir por ser mujer y estar al frente sino que son las condiciones que nos han brindado la oportunidad de defender estos derechos porque existen leyes y porque existe una necesidad de conducir el proceso de la defensoría hacia temas más fundamentales que es la sobrevivencia de nuestra población sentimos que no es fácil a nosotros nos han sacado de dos radios en Bluefield nos han cerrado nuestras oficinas nos han discriminado nos han dicho cosas en la radio mas sin embargo consideramos que es parte de un proceso y por lo tanto nuestra lucha lo que va a hacer es crear conciencia en la población con respecto a sus propios derechos conciencia de que cualquier persona puede ser un defensor público perdón un defensor de derechos humanos no necesariamente uno tiene que estar organizado sino del momento que uno tiene conciencia de que sus derechos están siendo pisoteados y que uno se pone a pensar de que que va a pasar mañana si no alzo mi voz hoy mañana entonces será peor y es una es un momento para invitar a no solo mujeres sino también a la juventud hacia aquellas personas donde sienten de que no pueden continuar callando su pose de que hay un espacio en las cuales existe la oportunidad de evidenciar y de poner en el tapete estos problemas que ha significado para nosotros como minorías étnicas una doble lucha como mujer negra una doble lucha inclusive como personas pobres mucho más difícil y por lo tanto doña Francisca decía nadie no financia realmente hay solidaridad pero no hay un recurso fuerte para decir vamos a ir por este camino porque hay mucha gente que tiene temor y eso es lamentable porque cuando uno conoce su verdad cuando uno tiene una ley cuando uno entiende sobre estos procesos realmente no necesariamente tiene que tener dinero tiene que tener valor para hablar y para el próximo sábado la gente no tiene que tener ese temor para marchar yo pienso que tenemos que dejar el miedo por el bien de todos por el respeto a nuestros derechos porque realmente seamos libres y que exijamos aquí que realmente se respeten los derechos y continúe la paz en este país tenemos que exigir en las calles la demanda de nuestros derechos que no podemos seguir callando y que ya no podemos ser discriminados como hemos venido siendo los campesinos desde los ingleses hemos sido discriminados que cambiaban un tuquito de oro con un tuco de espejo y hoy vemos todavía hasta estos momentos que todavía quieren engañarnos pero yo creo que ya es muy tarde ya hemos despertado somos campesinos progresistas no somos cultivamos la tierra generamos el bienestar para el mismo país producimos todos los frijoles que se comen menos Managua el quequiz que la yuca el queso todo lo que aquí viene de Managua el 40% viene de Nueva Guinea es el municipio más rico en agricultura somos trabajadores me encantaba ayer que estábamos a medio verano y había una gran lluvia cerrada entonces yo digo somos bendecidos somos bendecidos y algo que nosotros amamos nuestros territorios y por eso pues demandamos nuestros derechos y exigimos que se nos respeten nuestros derechos y por eso no nos da miedo aunque nos limiten aunque nos trecen las carreteras aunque digan lo que digan nosotros vamos a intentar a pronunciarnos y esperamos que el gobierno escuche la demanda del pueblo que no diga que es socialista solidario y cristiano cuando está reprimiendo al pueblo ya tenemos tres personas incapacitadas y yo creo que es injusto porque nosotros no le estamos quitando el poder estamos exigiendo que nos respeten nuestros derechos y que realmente pues él no es el dueño de Nicaragua es que se acuerde que él es un administrador de los bienes de los nicaragüenses y que nosotros eso es lo que le demandamos que nos respeten nuestros derechos el llamado está hecho para que la gente participe en la marcha del sábado apoyando a los campesinos que se oponen a la construcción de un canal interoceánico nosotros vamos a estar ahí dándole cobertura a la marcha que esperamos que transcurra de forma pacífica bueno si yo creo que el pueblo de Nicaragua los nicaragüenses tienen que ir a demandar porque es la soberanía de Nicaragua esta lucha no es de doña Francisca ni de los campesinos esta lucha es de todos los nicaragüenses de todo el que se identifique como nicaragüense tiene que luchar por su soberanía porque esta es la entrega total de la soberanía de Nicaragua y solo juntos y organizados juntos y unidos vamos a hacer esta demanda muchas gracias doña Chica muchas gracias Dolin por estar con nosotros en el programa y las puertas de esta noche siempre están abiertas para Dolin Miller muchas gracias